...que tiene nuestro querido festival, este todo cultural tan importante y más importante que tiene la provincia de Misiones. Bueno, hoy estamos acá abriendo la muestra del litoral donde muchos actores y la gente de la sociedad posadeña ha traído sus recuerdos, sus vivencias y hoy las estamos colocando para que desde hoy hasta el 19 de noviembre puedan venir a ver esas cosas, esa foto, esos pequeños recuerdos que en algún momento fueron captados y hoy ya pasaron a ser recuerdos y una parte muy importante de estas 50 ediciones que ya la estamos viviendo a pleno. Estamos a una semanita de culminar algo que comenzó con mucho tiempo, con mucho trabajo allá por febrero de este año que comenzamos en agosto con el disparador del anuncio de todos los artistas y cada una de las cosas que venimos haciendo y bueno, mucho trabajo desde acá a esta semana ya tratando de que todas las piecitas del rompecabezas se armen y tratar de minimizar en lo posible cualquier tipo de error. El trabajo municipal está full, con muchas ganas y felices de tener ser la gran responsabilidad y sobre todas las cosas de vivir esta edición de oro del festival. ¿Qué son las expectativas en torno a un festival con 50 años de trayectoria y en estos tiempos que estamos viviendo? Bueno, muchísimas, muchísimas. Primero, por supuesto, el gran reconocimiento a la municipalidad y una decisión política del Intendente Joaquín Lozada de apostar a esto, al gobernador licenciado Pazalacua de también apostaron sin las decisiones políticas municipales o de la provincia, en este momento sería imposible hacer este tipo de eventos y más como se ha considerado teniendo la calidad de artistas, lo principal tenemos el 70% de artistas misioneros o posadeños y el resto que vienen a marcar un poquito más teniendo unas entradas muy populares, 200 pesos por día donde los jubilados o mayores de 65 solo pagan 100 pesos, es una posibilidad tan amplia que se le da a la sociedad posadeña que van a tener la posibilidad de ir a ver a maravillosos artistas a un precio muy accesible contando con un todo cultural muy bien armado, muy bien predispuesto. Esperamos lo único que nos falta es contar con buen tiempo y que como siempre la sociedad posadeña responda que vengan familia, que está todo muy pensado para que así sea, los menores de 12 años no pagan entrada aquel que quiera venir con vestimenta típica entra gratis, para los discapacitados con un acompañante entran gratis, entonces está todo armado y dado para que la familia posadeña venga a disfrutar. Ahora, ¿qué esperes a los convocados a integrar la grilla de los 50 años del festival? Por supuesto, la mayoría felices, aquellos que por ahí solo le toca a la peña oficial o haber estado en los barrios, por ahí se enojan con alguna justa razón, pero bueno quisimos armar la mejor grilla posible para que todo Posadas disfrute. A ustedes. ¿Hasta qué día estará la muestra acá en el museo? Esto empieza hoy, hoy hasta el 19 de noviembre en el horario que funciona el museo Lucas Real Valdeco. ¿Cuáles son las expectativas que tiene de acuerdo a lo que va a ser el festival? Bueno, enormes, enormes porque hemos tenido una repercusión muy grande, apenas se ha puesto en valor la grilla de todo el festival, hemos tenido llamados de cualquier lugar que te imagines del país preguntando primero si era real el valor de las entradas y después, bueno, ya empezaron ahí, tenemos ya hablado con las cámaras de turismo acá de la ciudad de Posadas, hay muy alta reserva para ese fin de semana que es el que ya a partir de hoy inauguramos la muestra, el miércoles que viene vamos a estar inaugurando el simposio y bueno, ya el jueves con simposio al mismo tiempo y todo lo que sea lo propiamente dicho del anfiteatro Manuel Manuel Toro Ramírez. ¿Algún mensaje que les quiera dejar al misionero, al posadeño también para que asista al festival? Por supuesto, que venga, que va a haber un gran espectáculo, misiones y posadas tienen artistas maravillosos, por supuesto, comprometamos a algunos otros amigos que vienen de otros lugares del país y que no va a tener ningún desperdicio, venga y anímese a disfrutar del 50 edición nacional de la música del litoral y de la ciudad del Mercosur. Bueno, Sergio, cada vez quedan menos horas para el 50 festival del litoral. Sí, ya estamos ahí, ya llegando a la... ya estamos transitando las 50 ediciones con distintas acciones que comenzaron ya del 21 de agosto con la presentación y lanzamiento de la fecha del festival que va del 14 al 18 de este mes y venimos ya con la selección de nuevos valores, venimos con distintas acciones ya que son parte de las 50 ediciones. ¿Cómo fue la selección de los artistas? La selección de los artistas... hay muchas que se van viendo... desde el comienzo de este año, de febrero hasta junio, estuvieron abiertas las presentaciones de propuestas artísticas para esta edición. De ahí se tuvieron muchas en cuenta, como para que formen parte de la grilla, muchas ya se venían hablando, conversando, y otras que fueron lo que se escuchó a la gente. Justamente de lo que se escuchó a la gente son los artistas invitados que vienen de otros lados. Pero con lo que respecta a los artistas de la región, los artistas de la ciudad, de la provincia nuestra, muchos, algunos vienen con constancia de sus producciones que realizan durante el año, se la vuelven a tener en el escenario y otras se van dando rotaciones para que todos puedan estar participando. Contame algunos detalles de lo que va a ser la grilla de este año. Y detalles hay muchos, hay muchos, son 5 días, en esos 5 días más de 100 números artísticos solamente en el escenario mayor, aparte de eso tenemos la Peña Oficial, el circuito de Peñas, en lo posible a todos los músicos y bailarines y artistas de la ciudad, de la provincia y de la región se les está dando espacio en distintos acontecimientos en lo que respecta a la edición de oro del festival. Y puntualmente, lo que más despierta interés en la gente son algunos números invitados que vienen, también, pero nunca dejan de ver y de preguntar qué día tal artista o tal artista. Por suerte, hay interés, tanto por lo de la ciudad, lo de la provincia, lo de la región, como así también por algunos invitados especiales que están en la grilla este año. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a los misioneros y a los posadeños también para que se acerquen a esta edición del festival? Que lo fortalezcamos cada vez más y la forma de fortalecer es concurriendo, estando, participando, sugiriendo y por sobre todas las cosas siempre dando propuestas de acciones para este año, para el año que viene y así para que este festival siga creciendo y que año a año sea más nuestro que nunca, más nuestro que nunca, puntualmente.